Neuromitos, ya que es cuando os empieza a caer mal, porque todo lo que se está aplicando hoy en día en educación es un neuromito. Todo, ¿vale? ¿Y por qué es un neuromito? No porque no funcione en absoluto, sino porque no hay ninguna evidencia experimental que lo soporte. ¿Vale? Hay evidencia anecdótica, que es lo que nos está pasando a nosotros en nuestras clases. Yo aplico no sé qué y me va de maravilla. Claro. Yo aplico no sé qué, otra cosa que es lo contrario, y también me va de maravilla. Y al final, ¿por qué es lo que tenemos que aplicar? ¿A o no A? No lo sabemos. ¿Por qué las dos cosas funcionan? ¿Por qué funciona una cosa y su contrario? Por vosotros, porque estáis viviendo aquí a las cinco o seis y media de la tarde, sin que nadie os haya pedido, y dedicadme un montón de tiempo a todo esto. Por una cosa que se llama el efecto Hawthorne, que es el efecto de quien está impulsando todo eso. Hay un refrán, un refránero español, que dice que el ojo del amo engorda al caballo. ¿Vale? Entonces, exactamente eso es lo que está pasando. Aplicaste inteligencias múltiples y va de maravilla. Si aplicases otra cosa, iría igual de maravilla, porque estás súper motivada para hacerlo. El efecto Hawthorne. Hawthorne. H-A-W-T-H-O-R-N-E. O sea, pero bueno, ya os mando por email. Pero es un efecto que se dio cuenta este señor cuando fue a una fábrica y decidieron cambiar ciertos parámetros de la fábrica. Tenían un grupo de control y un grupo experimental. Y bueno, cambiaron y resulta que mejoraba todo el mundo. El grupo control, el grupo experimental, el grupo experimental A, el B, el C y el D. Y dice, aquí es que ha mejorado todo, no sé qué pasa. Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que a estos trabajadores no les hacía caso nadie. Y de repente venimos todos a medirlo todo, no sé qué tal. Incluso a los que no les estamos haciendo nada, están mejorando un montón. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis que aplicar inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, no sé qué tal? Sí, hacedlo, porque no os quiero pinchar el globo. Haced todo lo que podáis. Pero no me contéis que por eso es por lo que han mejorado. ¿Vale? Porque no me lo creo. O sea, y si me queréis contar eso, enseñad un método como el que habéis tenido que pensar hasta ahora. ¿Vale? Y veis que es más difícil opinar que tener un método para medir si algo funciona o no. ¿Vale? Súper difícil eso. Entonces, neuromitos. Pues el primero de todos, que aquí ya es el primero de neuromitos. Lo del 10% del cerebro es una farsa enorme. O sea, si la evolución no derrocha y es imposible que un cerebro que pesa un kilo y medio y que gasta el 60% de la energía del cuerpo esté derrochando así, pues porque tiene todas las luces encendidas y no vale para nada, ¿no? Pues eso está claro que no es así. Otra cosa es que tú no usas tampoco el 100% de tus músculos todo el rato. O sea, es que si no, bueno, si los usas cuando te dan una descarga eléctrica y te mueres. Entonces, el caso es que no se puede estar utilizando todo el rato todas las partes del cerebro, ¿no? Pero esto del 10% sale en la última película de Scarlett Johansson, pues es una farsa optar. Luego el tema de que el cerebro, el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho del cerebro, se suelen utilizar normalmente para cosas diferentes. Entonces, la gente dice, ah, es que yo soy muy hemisferio izquierdo, ah, es que yo soy muy hemisferio derecho. Si eres muy hemisferio izquierdo o muy hemisferio derecho, probablemente eres cadáver, ¿vale? O sea, tienes que utilizar los dos, ¿vale? Incluso la gente que tiene el cuerpo calloso, el bus de datos que interconecta los dos cerebros seccionados para limitar ataques epilépticos salvajes, pues tiene cierta conexión por ahí, ¿vale? Entonces, cuidado con etiquetar a la gente de, uff, tú es que eres tan de ciencias, tan cuadriculado, tan no sé qué, porque esa gente, pues también puede ser muy creativa o lo que sea, y viceversa, ¿vale? El tema de la neuroplasticidad, ¿no? Que el cerebro adulto, pues ya no puede, no puede dar más de sí. Perre viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Pues esto también está, está súper superado. Pero, por contra, todos estos rollos de gimnasia mental, no funcionan, ¿vale? Esto también es un neuromito. Este es un neuromito, el tema este de la edad mental y el doctor, no sé cómo se llama este, el de, el de la Nintendo, ¿no? Eso, pues el brain training, no hay nada que lo soporte, ¿vale? Entonces, si queréis hacer gimnasia mental, pues hacerla, pero estos, estas aplicaciones, primero, no tienen una validez ecológica, no valen fuera de la aplicación, no mejoras en general, no es como, me paso seis años haciendo así, y luego si te veo un viaje, pues sí, es que he tenido músculo así, ¿no? Nada es fácil, solamente sabes hacer así, ¿vale? Entonces, en un campeonato de hacer así, pues a rasas, pero ya, ¿vale? Entonces, el tema de estas, esto, donde sí funciona muy bien, es el gente que tiene psicopatologías, ¿vale? El tema de gente que tiene problemas, entonces, refuerzas ciertas cosas y ya está, pero en población normal, que entiendo que somos todos los que estamos por aquí, pues no. Luego hay, o sea, esto es como caramelos para la prensa. Nada que se encuentre una diferencia mínima, mínimísima, fuera de toda la significación estadística, entre hombres y mujeres, y eso es lo más, ¿vale? Y ahora, bueno, está todo el tema de transgénero y de eso, claro, gays hacen no sé qué, pero lesbienas no, trans sí, y hombres no, y mujeres sí. ¿Vale? ¿Qué estás mirando? Estás yendo ahí como al detalle. En general, por mucho que, bueno, las mujeres tengan más materia gays, los hombres tengan más centímetros cúmicos de cerebro y demás, para el 99% de las cosas que se hacen en el cerebro, somos idénticos. De hecho, cuando te dan un cerebro en un tarro, es muy difícil saber si es un hombre o una mujer, ¿vale? O sea, es complicado, esto se... las diferencias se multiplican artificialmente para generar morro, ¿vale? Nos gusta mucho lo de matrimoniales y todo eso. Luego, el efecto Mozart, ¿no? Escuchar música clásica nos hace más inteligentes. Baby Einstein y todo este rollo. Cero evidencia experimental, hasta la fecha. O sea, si alguien me trae nueva evidencia experimental, sale de la lista de neuromitos a la primera, ¿vale? A sueldo nos pasa la membrana de la embarazada y no llega a beber su sueño. Ah, bueno, eso aparte, pero incluso con niños ya... A sueldo nos escucha música y se cree que por eso no llega a su unido a la cama. Otra cosa es que la madre puede estar súper tranquila con eso y emitir hormonas, que eso sí pasa por el cordón umbilical, ¿vale? Pero ahí hay una relación de transitividad, no causa al directo, ¿vale? Estilos de aprendizaje visual, auditivo, estésico... Cero evidencia experimental sobre esto. ¿Tanto cual? Cero. Esto nos encanta, nos encanta... Yo soy súper visual, yo soy súper kinestésico, yo soy súper auditivo. Nos encanta esto, lo intentamos aplicar siempre y sobre todo lo intentamos aplicar bajo mi punto de vista al revés. Porque si alguien es súper kinestésico lo que necesita es más auditivo y más visual, que si no en la vida no todo lo va a poder resolver a patadas o a saltos, ¿vale? O sea, y lo contrario, lo podemos aprovechar y lo podemos también reforzar las carencias, ¿vale? Entonces, de esto no hay evidencia experimental. Si traéis artículos para los que haya, pues entonces saldrá de la vista en los rópitos. Pero, en el momento, hay artículos haciendo meta-análisis, es decir, revisiones de un montón de otros artículos en los que no se encuentra ninguna evidencia sobre todo esto. Y, lo siento, voy a pinchar el globo más bonito de todo, es que son las inteligencias múltiples. Pero, perdón, respecto al tema del PNL o esto, es que yo creo que se sacó del contexto. O sea, PNL, visual, auditivo, kinestésico, sirve como modelo de comunicación y sirve muy eficientemente en temas de marketing para saber cómo conectar y cómo comunicarte. Desde presentadores que tienen que hablar en más media hasta vendedores que te identifican tú qué lenguaje te venden en la misma casa o el mismo electrodoméstico con un método distinto. Otra cuestión es cuando se ha tratado de aplicar a estilos de aprendizaje. Pero, como método de mejora de comunicación, yo creo que está fuera de dudas que taxonomiza a la población, aunque hay personas que son más equilibradas, etc. Y creo que, en ese sentido, tiene un valor importante en transmisión de conocimiento. No para que aprenda alguien mejor, sino para que se entienda mejor, para que sintonices mejor, etc. Pero, la cuestión es cuando las cosas se sacan de contexto, ¿no? Lo que era una... Aquí nacen ya el contexto. O sea, no es un tema de comunicación o nada. Es un tema de las inteligencias múltiples de Gartner, que después de un montón de años, de décadas ya, se le ha pedido por aquí a Corpasiva que nos haga un método para demostrarnos alguna, no todas, alguna de sus inteligencias, y siempre se remite a su propia obra. Es decir, es una tautología, ¿no? Y cuando se ha pedido, oye, trae a la gente hacia tu trabajo para fomentar la investigación sobre él, pues no ha habido nada. Hay gente que es súper efusiva con este tema, pero siempre sobre la opinión y sobre la anécdota, ¿vale? La cuestión de, ¿esto funciona en clase? Sí, sí que funciona en clase, ¿vale? ¿Esto es una manera de organizar un currículum? Sí, también. Ahora bien, ¿hay algún soporte experimental que diga que existe la inteligencia musical? No. Ahora, si tú, utilizando esa excusa, consigues dar mejor música, ¡ole tú! ¿Vale? Pero no hay ningún chip aquí que sea, o sea, no, este es el chip musical. Si te pego ahí con un punzón, ya no sabes el dolor en mi faso. No, no, o sea, no hay nada ahí, ¿vale? O sea, y sobre todo que sí que hay mucha evidencia de que hay tareas que son muy musicales que tienen mucho que ver con la matemática, y que realmente esto de separar en 8 está más en contra de lo que se está viendo desde la neurociencia, que a favor, pero cuidado también con el tema neurocientífico, ¿vale? Vale, entonces, hemos visto que la metodología experimental se las trae, es súper complicado de hacer, y sobre todo estamos tratando con personas y con personas normalmente muy pequeñas. Eso ya involucra no solamente al propio afectado, afectada, sino también a muchísima más gente más beligerante, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto el método científico como es, ¿no? ¿Dónde teníamos? El método científico, pues, requiere cierto... Ciertas pautas, ¿no? Ah, que no, que claro, como te has llevado a la cabeza, pues, ahí no lo tengo. Bueno, pues, como os lo dejamos. Tenía por aquí un vídeo de un minuto explicando la metodología experimental, pero todo el mundo lo tiene más o menos claro. Es este, ¿vale? Os pongo el enlace. Está contado de productos muñequitos, bastante chulo, y sabían cosas como las que hemos hablado, ¿no? El tema de que necesitas un grupo control. Claro, un grupo control con gente, ¿qué es? Que no reciba el tratamiento. Tú estás, por ejemplo, en cáncer y dices, no, es que necesito ocho terminales a los que no les voy a aplicar el tratamiento. ¡Guau! O sea, eso ya es muy duro, ¿vale? Pero si les aplico a todo ese tratamiento, no sé nada. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues esto en educación nos pasa igual. ¿Vale? En Finlandia no ha habido ningún problema porque se ha aplicado a todo el mundo, pero si se llega a aplicar a la mitad, ahí saltan chispas por todos los lados, ¿vale? Y eso es algo que... que Spock en Vulcano, que son súper racionales y no sé qué, no tendrían ningún problema, que nosotros como humanos no lo llevamos. Eso no lo llevamos nada. ¿Vale? Entonces, el instrumento este, no sé si lo conocéis, el Masano Moto, donde tienen dos cuerpos de arroz hervido, y a uno durante un mes le están insultando, gritando, poniendo música heavy, no sé qué tal, y a otro le están diciendo cosas bonitas, tal, y cual, y pas, pa. ¿Qué es lo que pasa? Que el que es maltratado emocionalmente se pudre antes que el otro. ¿Vale? ¡Buah! ¡Qué bonito! La gente lo replica, le funciona, tal, y dice alguien, bueno, espera, un momentito. Vamos a probar esto no con dos talos de arroz, vamos a probarlo con 20 talos de arroz. ¿Vale? Y a 10 los vamos a gritar, y a 10 los vamos a tratar. Y a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la podredumbre se reparte aleatoriamente entre los dos grupos. Una vez que tienes de los 10 podridos y de los 10 no podridos, o de los 10 maltratados y los 10 bien tratados, eso, lo que puedes hacer es otra cosa que sí que hace mucho los científicos, y es que aquí ya empezamos a hacer fuego amigo también, que es lo que llaman los ingleses cherry picking, ¿vale? De ir cogiendo las cerezas más bonitas de cada árbol. Entonces yo puedo demostrar una cosa y la contraria, si tengo mucha muestra. ¿Vale? Puedo coger el podrido de gritar y el bonito de no gritar, o lo contrario, el podrido de... No, es que yo contraré esto o esto. Porque yo me he estado tratando súper bien a esto y se ha podrido rapidísimo, y a este otro tal. No, te parece difícil, ¿eh? Se lo dice el caso. Sí, sí, tal cual. Pero es que el tema de aplicar la gran muestra no se hace casi nunca. Y dices, no, es que yo voy a hacer un pequeño grupito para ver si me sale. Cuando ya tengo los datos... Eso no ha salido aquí, ¿no? Pero estaba esperando. Digo, bueno, como no vamos a quitar ese tratamiento a todos, hacemos en una clase. Esto, unos sí y otros no. Digo, bueno, solamente he fastidiado a 15 niños y durante dos años. Vale, y luego, esa respuesta que he obtenido la aplico a la gran masa. Estamos viendo, estamos haciendo los cuencos, ¿vale? Y estamos haciendo cuencos muy pequeños. Necesitamos muchos más para saber cómo se reparte el error. Ese aula en concreto puede tener unas características que no sean exportables al resto de la gente, ¿vale? Entonces, pues mucha gente dice, no, es que en este hospital solo nacen niñas. Es una pasada. Vete a este que te vas a decir niña. No, es que en este hospital nacen muy poca gente. Entonces, pues siempre va a haber un sesgo brutal hacia uno de los dos géneros, ¿vale? Pasa también, por ejemplo, ¿cuáles son las características de los pueblos en los que más cáncer hay en Estados Unidos? Pueblos pequeños, rurales, no sé qué tal. Y dices, bueno, pues el campo fomenta el cáncer. ¿Cuáles son las características de los pueblos en los que menos cáncer hay? Pueblos rurales, muy pequeños, no sé qué tal. Porque los valores extremos están en los campos pequeños, ¿vale? En las ciudades como Los Ángeles, todo el error se reparte por todo el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar decisiones. Esto es complicadísimo. Y esto es una ilusión óptica, ¿no? Ahí veis el dálmata, ¿no? ¿Veis quedando por aquí? Bueno, pues el dálmata no existe. O sea, son manchas negras están ahí, pero nuestro cerebro lleva miles de años de evolución para ver ese dálmata, porque como no lo veamos, igual es un dálmata, es un jaguar y nos veríamos. Entonces, es importante darse cuenta de que el cerebro no nos engaña, pero está orientado a decisiones rápidas y a decisiones que muchas veces son intuitivas y no basadas en los datos, ¿vale? Entonces, se nos da fatal calcular probabilidades. Esto es mejor que lo hago en el ordenador. Considerar excepciones. Aquí os pongo también otro, otra cosa un poco para tocarlo dos veces, que son el tema de los indiagramas, horóscopos y demás. Nos encanta repartir a la gente en casillas. Aquí te pongo aquí, tú eres un 8, conté en la ascendente no sé qué, Venus o quieres un tal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. O sea, en lugar de tener que tener 500 tipos de personas, tengo 8 y ya está mucho más fácil y si tuviera 4, pues casi mejor. Pero bueno, 4 horas demasiado simple y no me encaja bien. Bueno, 8 horas. Estimar la causalidad, somos malísimos, saber que de unas consecuencias se derivan en las consecuencias y lo peor entonces que pensamos que se nos da bien. Vale, que eso es lo malo. O sea, pero...